Vos, Fernando, además sos especialista en política internacional. ¿Estabas escuchando todo el despelote del programa? Toda mi simpatía con Alexis. Toda mi simpatía con Alexis. Me gusta cómo resumió el nombre en Alexis, está bien para nosotros. Olexis, Olexis, Olexis. Pero Alexis está bien, es más fácil. Probablemente sea la traducción de Alexis. A ver, la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, que es la Organización de Seguridad Rusa, paralela a la OTAN, tiene un montón de estados que tienen frontera directa, por ejemplo, con China. Esta idea de que Ucrania tiene que ser un estado tampón, que la hace gente que parece que está jugando al TEC, ¿no? Adentro hay gente, ¿vieron? Hay gente que tiene sus deseos, tiene sus ideas. Bueno, estado tampón. Y entre Rusia y China hay frontera directa. Y los países satélites de la Organización de la OTAN rusa dan todo contra China. Hay que meter estados tampón ahí. Eso no tiene que ser estados tampón. Entonces, si vamos a andar justificando las locuras de un demente asesino, criminal de guerra, que está haciendo en este momento la Corte Penal Internacional, una creación de los años 90, está abriendo una investigación sobre Putin. Y yo me permito recordar una cosa más. Cuando se cayó a la Unión Soviética, la Unión Soviética se suponía que era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Había igualdad, los camaradas, ¿no? Entonces, Ucrania valía lo mismo que Rusia. La capital estaba en Moscú. Ucrania tenía armamento atómico. Es raro estos muchachos que dicen, no, la simple posibilidad de que Ucrania entre en la OTAN amenaza para Rusia. Pero los muchachos en Ucrania tenían armamento apuntando directamente a Occidente durante no sé cuántos años. Ese estaba fenómeno, ¿no? Cuando se cayó a la Unión Soviética, Ucrania razonablemente dijo, nosotros queremos ser independientes. Muy bien, la Unión Soviética, Rusia, que era lo que quedaba, le puso una condición. Tienen que devolver las armas nucleares. Sí, señor. Porque tenían las mismas armas y el mismo derecho a tener armas que las que tenía Rusia. Les devolvieron las armas y ahí está Putin invadiendo con sus armas nucleares atrás y amenazando al mundo. A mí todo esto me parece una locura y que encontremos argumentos históricos de que vienen de no sé dónde, para justificar... No, me parece que Mariano... No quiero hacer una polémica particular con Mariano. Tomemos como una polémica académica entre la escuela realista y el resto de las escuelas. La escuela realista son como Lenin. Lenin un día ganó, que eran una secta minoritaria, todos dementes, delirantes y adictos al vodka. Eran siempre la minoría del Partido Socialdemócrata ruso. Un día ganó un congreso y se puso a su fracción, le puso a bolcheviques, partidarios de la mayoría. Y los dejó a los otros en minoría cuando eran la mayoría. La escuela realista es lo mismo. Sugiere que todos los demás somos idealistas, no entendemos lo que pasa. No sé, yo digo, a ver, si yo en 1900... Vamos a esa polémica, que me parece que es importante para entender qué es lo que pasa realmente. A ver. A ver, termina la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Estábamos en 1948, ponele. Y uno de la escuela idealista como yo, yo soy espinelliano, Altiero Spinelli, uno de los padres fundadores de la Unión Europea, dice, Europa se va a unir, después de la Segunda Guerra Mundial. Se va a unir, además, con el liderazgo de dos países, Francia y Alemania. Todos los de la escuela realista hubieran dicho, imposible, 70 años, que hay que hacer los bombazos de un lado para el otro. Es idealista. Bueno, ahí está Europa Unida. Entonces, yo no estoy diciendo que las cosas son inevitables. Digo qué es lo que quiero. Y digo, además, que solventar ciertos argumentos es peligroso. Porque los dementes, como dijo desde el baño, Olexis. Sí, señor. No, Alexis. Olexis. Bueno, Olexis, bueno. Esta narrativa es la narrativa de Putin. Entonces, a mí me parece que hay que dejar a los dementes en el lugar de lo que son. Y el verdadero problema de este, si yo me puedo hacer, a mí me parece más bien una galtiereada la de Putin. ¿Una? Galtiereada, Galtieri. Ah, con Malvinas. ¿Por qué Galtieri? Porque estaban de salida con un fin frente interno complicado y la forma de compactar a toda la población fue huir para adelante. Yo creo que Putin no era tan agresivo cuando a Rusia le iba económicamente más o menos bien. A medida que se vienen cayendo y cayendo y cayendo para compactar el frente. Y esto es muy peligroso. Yo no soy optimista. Yo, por el contrario, soy pesimista. Creo que un loco como este puede llegar a usar perfectamente la escena anatómica. Bueno, en eso coincidís con Mariano. Está diciendo. Pero la primera pregunta respecto a eso, Fernando, es si tienen que votar todos juntos los de Cambie, juntos por el cambio. ¿O pueden votar cada uno como se le cante? ¿O como crea? Bueno, eso tendrá que establecer a la mesa directiva. Creo que hay una reunión justamente en este momento. Ahora. Ahora. Obviamente vamos a tratar de seguir. Pero a mí me parece que ya ha habido algunos pronunciamientos de la mesa directiva. Uno ha sido la de que, por supuesto, nosotros no queremos el TIFOL. Pero tampoco somos el gobierno. Y además no podemos permitir una suba de impuestos. Porque todo lo que estamos viendo. Bueno. Y bueno. Ahora vamos a hablar del presupuesto en sí. Bueno. Claro. Entonces yo digo una cosa. Primero es una buena noticia que Guzmán esté reunido con los diputados oficiales. Es una... De hecho, mirá. Es una buena noticia que esté con los diputados oficialistas porque es ahí donde tienen que buscar los votos. Tenemos las primeras imágenes. Vamos a verlo. Urgente. Imágenes de adentro de la reunión. Sorpresiva, ¿eh? Martín Guzmán. Esta semana se va a tratar en la Cámara de Diputados. Empieza a ver distintas reuniones. Eso está pasando. Mirá, mirá a Agustina, ¿eh? Están de fin de semana. Están de fin de semana. Fin de semana. Llegamos en el medio también a Sergio Massa. Bueno. Con esta reunión, bien de último momento, ¿qué puede salir de esta reunión? ¿Qué te imaginas, Fernando? No sé. No quiero hacer un pronóstico sobre el oficialismo. Sí digo que si ellos quieren esto y son los responsables del gobierno, fue el peronismo y el kirchnerismo que se pusieron ahí y dijeron con la alianza entre Cristina, que con Cristina se puede y no se puede, con Cristina no basta, toda esa zaraza que usaron. Fueron ellos los que hicieron esta alianza de gobierno y dijeron que podían gobernar. Entonces la responsabilidad primera es del gobierno. Segundo, yo quiero salir de la trampa. El gobierno tiene un montón de mecanismos para aprobar esto, aun cuando la oposición no esté de acuerdo. Lo primero que puede hacer es ponerse de acuerdo para derogar la ley por la cual tiene que pasar por el Congreso. Lo segundo, el presidente puede directamente sacarlo, como ha sacado tantas cosas, por decreto directo. Es decir, es falso que la responsabilidad está en la oposición. El gobierno puede sacar esto sin la oposición. A ver si podemos abrir la foto de grande, porque esto está ocurriendo ahora. Ahí está Heller, está el presidente del bloque de la Cámara, que reemplazó a Máximo en diputados. Está Martín Guzmán y Sergio Massa conduciendo. Pero si abrís la otra, hay muchos legisladores ya oficialistas ahí. Se ve que tuvo éxito la urgente convocatoria. No sé si reconocés alguno de espaldas. No, de espaldas no hay chance. Pero bueno, ya con ver quién está en la mesa central, entendemos un poco de dónde viene esto. Se me ocurre que no hay nadie de la cámpora en esa reunión, refiriéndose a esto, a lo que decía Fernando, que la cámpora no da señales de, por lo menos, es más, Máximo Kirchner no sé si va a venir a Buenos Aires estos días. No está definido eso. ¿Cómo se entiende la ausencia de Máximo Kirchner? El faltazo. Bueno, es una clara manifestación de falta de unidad en el oficialismo. Así que ese es el problema real que tiene el presidente, es ese. Tiene que compactar el bloque oficialista, que para eso están ahí. Y si no lo compacta, tiene el recurso de sacarlo por decreto. Así que no nos tiren la pelota a nosotros. Nosotros somos muy responsables. Ahora, lo que estamos viendo de este acuerdo es que es un acuerdo muy malo. Primero, ya la situación de la Argentina, no es que crea una bomba de tiempo. La Argentina ya está con una bomba de tiempo, porque todas las variables macroeconómicas están. Nosotros habremos tenido dos años muy difíciles al final, pero dejamos equilibrio primario, equilibrio en el déficit primario, 0,5%, un déficit mínimo. Dejamos superávit comercial. Y la deuda. Equilibrio energético. Sí, pero la deuda ahora está a 60.000 millones de dólares arriba. Y los vencimientos que este gobierno tenía, que se quejan tanto, que eran inferiores a los 20.000 millones de dólares por año, eran la mitad de los que ellos nos dejaron a nosotros. En el 2016-2017, nosotros entre deuda reconocida y deuda de los holdouts que tuvimos que pagar, estábamos arriba de los 40.000 millones de dólares por año. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que este acuerdo es muy malo. No solo estamos parados arriba de una bomba de tiempo, que este acuerdo empeora y patea para dentro de dos años. No crean ningún... Están diciendo con orgullo que no van a cambiar nada. Es decir, la Argentina hace 10 años que está en recesión. No van a cambiar nada. O sea, no van a solucionar nada. Y además, está claro que va a haber una suba de impuestos. Está muy claro en los... Sí, eso de los impuestos... Es inaceptable que nosotros aceptemos eso. El oficialismo sabemos que va a votar una gran parte, va a acompañar. La oposición tampoco tiene definido. Hay una opción, que es la que propicia Sergio Massa, que es que por lo menos den quórum, aprueben en general el proyecto. El proyecto tiene solo dos artículos chiquititos. Que aprueben en general, le den lo que es el primer artículo, que es el que habilita la deuda. Y que después se levanten y se vayan cuando haya que... O se abstengan simplemente votar el segundo artículo. O es un artilugio parlamentario. ¿Eso lo están dispuestos a hacer o no? Mirá, yo te puedo hablar de qué es lo que creo yo. Primero, yo repudio lo que dice el presidente con respecto a la deuda. Ahora, el presidente está diciendo que él no quiere endeudamiento. Tenemos que entender qué es lo que estamos votando. Acá lo que estamos votando no es una refinanciación de la deuda. Porque muchos dicen, bueno, la política económica es del gobierno. Yo, para mí, no van separadas. Si vos tomás un compromiso, después tenés que aplicar una política económica que cumpla ese compromiso. Mañana van a venir y nos van a decir, subamos las retenciones porque tenemos que cumplir ese compromiso. Y nosotros tomamos el compromiso, pero no la política. Me parece que ya eso es una cosa muy durosa. Segundo, el presidente está diciendo que repudia la deuda, que está en contra de la deuda. Primero, su gobierno durante estos dos años se endeudó por más de la suma del crédito del FMI. Es decir, la deuda que tomó este gobierno, el aumento de la deuda pública, es mayor que el crédito que tomamos nosotros. Y además, no es cierto que esto es una refinanciación. Esto está haciendo exactamente lo mismo que hicimos nosotros, que es tomar deuda para pagar una deuda anterior. Con la diferencia que él está aumentando la deuda. ¿Por qué? Porque hay una parte de esa deuda, del crédito, que ya se pagó. Y está tomando un crédito igual al anterior. Por lo tanto, está volviendo a tomar crédito por la deuda que ya tomó. Es decir, está aumentando la deuda. Entonces, a mí me parece, el primer efecto... ¿Vos tenés ganas de no votarles nada de esto? El primer efecto de esto es que en marzo... Sé que no está resuelto a nivel grupal, pero... El primer efecto es que en marzo entran 9.700 millones de dólares y se aprueba esto. Sí. Y Argentina tiene que pagar 2.000 millones, 2.800, una cosa así. O sea, les queda un saldo de 7.000 millones de dólares que no necesariamente van a pagar deuda, que fue lo que hicimos nosotros. Eso sabés a dónde va a ir, ¿no? Al nuevo plan Platita, a la nueva... Entonces, y yo me pregunto, ¿qué otra cosa va a hacer el gobierno que lo que hizo hasta ahora? Que es hacer que la Argentina productiva, las clases medias, los que invierten, los que viven de su trabajo, las provincias centrales que bancan a todas las demás, sigan poniendo la cuenta de la patria subsidia. Entonces, si vos me preguntás, ¿qué pienso yo? Lo captaste perfectamente. ¿Cómo votaría yo? Yo estaría de acuerdo si hubiera un consenso en Todos Juntos por el Cambio de ir a una abstención, yo me parecería razonable. Entonces, a mí me parece que hay dos opciones. O nos abstenemos todos, o se da libertad de voto. Estoy leyéndolo y haciendo números gruesos de periodistas, no de especialistas. Digo, ¿de dónde van a sacar la plata? ¿Cómo dicen? No van a bajar los planes sociales. No van a ajustar. No le van a sacar a los jubilados. No le van a sacar a los empleados públicos. Van a seguir... Es más, dicen que por ahí dan más planes que antes. Entonces, el déficit, ¿cómo lo logran? Es más, dicen que va a recaudar el Banco Central 6.800 millones de dólares. Y uno dice, hay algo que nos cierra en los números que hacen en el presupuesto. ¿Qué es lo que van a votar? ¿Qué es lo que se va a presentar? Bueno, efectivamente. A nosotros nos parece que este es un acuerdo pésimo, inconsistente. Pero el fondo va a venir cada tres meses a mirar a ver si se hacen los deberes. El fondo va a venir, pero la verdad es que es muy extraño lo que está haciendo el fondo, si se me permite decirlo. Digo, yo recuerdo cuando nosotros tuvimos problemas con la corrida cambiaria en el 2018 y se tomó el crédito. Una de las cláusulas que puso el fondo es que no se podía usar los dólares que habían ingresado para calmar el mercado cambiario. Cuando nosotros decíamos, sistemáticamente, esa plata se necesita porque la pérdida que se produce con la devaluación es mucho mayor. Imposible, hubo que esperar no sé cuántos meses y nos dormimos una segunda corrida cambiaria hasta que eso se autorizó y pudimos parar al dólar. Sí, tampoco se puso el cepo, pero es otra discusión. No, 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 pero es la misma. Yo me pregunto cómo el fondo, que teniendo un mercado abierto del dólar, te decía, vos no podés gastar dólares ahí. Ahora tenemos un cepo cambiario, dos mercados diferentes, una brecha del 100% y dicen, siga, siga, como los árbitros, siga, siga, dale nomás, dale para adelante. Entonces, a mí me parece que hay una irresponsabilidad muy grande por parte del fondo también en hacer eso. Y me pregunto, como analista internacional, digo, ¿cómo van a hacer con los demás países? Porque los demás países van a decir, pero escuchame, vos le diste todo esto. Pero los demás países están mirando la guerra. Los demás países están mirando algo en la guerra, pero en algún momento van a tener que negociar. A mí me resulta gracioso, además, la narrativa victimista del peronismo con respecto al fondo. Primero, a nosotros nos hicieron bajar el déficit en dos años hasta 0,5%. A 0,5% en dos años. Nosotros eso lo pagamos con sangre y con el gobierno. Ahora, a ellos en cuatro años, ¿a cuánto van? Al dos y medio. Vos decís que son más buenos con los peronistas que con ustedes. Pero escuchame, ¿vos sabés cuál fue el único gobierno argentino que tumbó el Fondo Monetario Internacional? El único gobierno, el de la Rúa, me vas a decir. A ver. Bueno, entre otras cosas. En la primera semana de diciembre, en la primera semana de diciembre, el fondo tenía que erogar 1.260 millones de dólares, que era parte del acuerdo que habían establecido con de la Rúa. El corralito fue la consecuencia de que el fondo dijo, no te vamos a dar un peso porque no cumpliste con no sé qué cosita, mientras a estos muchachos les permiten, sé, por mercado cambiario, siga, siga. No, yo tengo la foto. Y a de la Rúa, el corralito empezó ahí, con el fondo, el fondo, diciéndole, no te voy a dar los 1.260 millones de dólares, imagínate el mercado acá, que son todos más rápidos que el correcamino, vieron que el fondo no ponía la plata y sacaron todo y ahí empezó. Yo repito.